Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Qué ando, apañando, apañando los carrabosos, los bugallos? Los bugallos, a ver qué... Pero son esas nenas y nenos de Mundariz, ¿no? ¿Veis a verles qué es yo? Son un señor apalpador. Apalpador es la persona semágica de Nadal Galego, que llamabas así en la Serra del Curel, ¿Vais, no, Sancares, que tiene un nombre de Apalpa Barrigas, en la montaña de Ores, señor Pandigueiro? ¿Vaisábamos castañas asadas a esas nenas y nenos que tenían fame porque había mucha famiña en el país? Y hoy estoy aquí, en esta hermosa fraga resistente de Mundariz, muy preto de Vilasobroso. Y estoy aquí apañando carrabosos, bugallos, cocas, como le llama alguien. Porque hoy quiero pedir un favor, que defendades as verbas, a lingua, que agasalledes verbas tan fermosas como carvallo, bugallo, vidueiro, acineira, freixo, buxo, neboeiro, fervenza, regato, que además vos sodes nenas enero de río. Y también, este ano quiero agasallar vos aude, reivindicar un ano más, comer sang, así que cada un polla más na su abarriquinha. Vamos a chegar un poco más donde vos, que non veixo por ahí, moi. Y entonces, atención, cada un a su, e movemos así a mán e decimos, a palpa barriga son, a palpa barriga camiña a mán, e traio castañas asadas, as nenas e nenos que comen sang, moita froita, ameixa, castaña, mazá, cereixa, moita leituga, moita cenoura, moita naviza, e como non, moita leite das gandeiras do país, desta terra, moito zumbinho ecológico, hay que alimentarse ben para estar sane, tener defensas fortes contra todos os vírus. E también alimenta o qué? O conto, onde estamos? Nuna fraga aquí, en Mondarín, una fraga ben formosa, bueno, es pequeñinha, mas es una fraga resistente. E vos contaron un conto das árbores, escoitademe, en principio eran as árbores, grandes, pequenas, diversas, e despues chegaron os humanos, conviviron, nos eramos sombra, e os humanos, poesía, como Rosalía, que de feito, conhece unha Rosalía de Mondarín, pero sabes que aconteceu? Que os humanos queimaron nos etalarons, algúns humanos, e as árbores choramos, choveu, con forma de baguas, e unha neneña de Mondarín, cón dormidinha, debaixo dunha carvalla, entrou no seu corazón, e cando despertou, era árbore, plantada, e cando todo o mundo vio aquella neneña plantada, decidiron plantarse todas, e todos, a vos, tías, e eso de plantarse chamaron de Esperanza, así que pido, plantarse en contra dos incendios, en contra das guerras, en contra da contaminación, do lixo, plantarse en contra do cambio climático, da violencia de género, plantarse en favor da Esperanza, e que é mellor que a Esperanza, regala con música, así que, axei nesta fraga, un home árbore, o señor Vardo Abelardo, observando o barreiro, que algú de vos conheceves, cantando e as árbores, para desecharvos a todas e todos, ó Nadal, feliz ano novo, do apalpador, pandigueiro, o apalpabrigas, por aí vemos a Irván. Estas árbores fermosas, cando o vento bate as colas, que lle canten unha nana, cando a chuvia caen as follas, que lle canten unha nana, que lle conten un contiño, a esta nena, o a este neninho, que xa fecha un soñinho. Neninhas e neninhos, de Mondariz, que teñá del vos Nadal, e o Mar, e o bombe conservando, que vos abrazar unha chá, e o Música, o Música, ¡Gracias!